Música Ingresamos al último tramo de información agropecuaria. A partir de una alianza entre INEA y OPIPA, el Ministerio de Ganadería pretende identificar aquellas políticas sectoriales y tecnológicas que son más competitivas. El convenio que fue promovido por la cartera y que está vigente desde el año 2012 propone que exista una mayor sinergia entre ambas entidades. De esta forma se lograría una mejor complementación entre la investigación agronómica y también el análisis económico agroindustrial. Según lo destacó el subsecretario de la cartera, el ingeniero agrónomo Enzo Benes, los profundos cambios estructurales que registra la producción de alimentos hoy en día plantean nuevos desafíos para el diseño de políticas públicas. Ante este contexto, el jerarca se mostró convencido de que el camino para mejorar la competitividad está en la cooperación y también en la integración. Uno de los alineamientos estratégicos de este ministerio es el trabajo transversal, interinstitucional. Esta es un área que tiene que ver con OPIPA, que es la Oficina de Planeamiento y Políticas Agropecuarias, junto con INEA. Y la Oficina de Política tiene que ver mucho con los aspectos de, obviamente, de la definición de política, pero también de los negocios y de toda la actividad de la agropecuaria. Es una oficina que ha estado debilitada por escaso personal. Pasó muchos años sin poder incorporar personal. Y esta área también de la evaluación, de la investigación y de la innovación y de la tecnología agropecuaria es un área débil en línea. Entonces, lo que se nos ocurrió fue, bueno, vamos a, una vez más, a tratar de juntar dos áreas que están débiles, vamos a tratar de ponerle recursos y vamos a tratar de fortalecerla. Y esto no es un tema menor para nuestro país. Ustedes saben que, lo hemos dicho NBS, la actividad agropecuaria le devuelve volúmenes importantes a nuestra sociedad. Los datos del estudio del ICA demuestran que por cada dólar puesto aquí, 20 retornan a la sociedad. Pero esto, siempre y cuando apliquemos tecnología, innovemos y esa tecnología sea adoptada por los productores. Para esto tenemos que hacer el seguimiento de las cadenas, tenemos que poner nuestros mejores recursos y saber que esto está dando buenos resultados cuando la gente lo aplique. Bueno, este convenio es para eso y es justamente tratando de generar sinergia y fortalezas que obviamente no teníamos hasta este momento. Yo otra consulta también, bueno, el Ministerio está llevando adelante un reglamento para conocer un poco cuál es el impacto que está teniendo el último temporal a nivel de la hortifrutura. Sí, en la mañana de hoy tuvimos una reunión con la Junta de la Granja, la Junagra. Venimos trabajando y como siempre aquí la idea nuestra es tratar de ser proactivo y trabajar obviamente con los productores y con las gremiales de productores tratando de dimensionar estos eventos. No es sencillo porque la lluvia no es pareja y porque la producción agropecuaria también es una producción a cielo abierto y obviamente asuma riesgo. Pero esto es coherente con lo que ha hecho, lo hemos tratado de hacer desde el Ministerio, que ustedes saben, y es de estar atendiendo permanentemente qué es lo que pasa en el productor, pero también de trabajar sobre bases de seguro agrícola. Así lo hicimos con el granizo y desde ahí que subsidiamos una cuota importante de los seguros que la gente aplica, pero también a fin del año pasado lanzamos el primer seguro por índice que tiene que ver justamente con la problemática que hoy tienen los productores que es el anegamiento de los suelos. Estas son herramientas nuevas, pero nosotros no concebimos otra forma de trabajo. Los seguros, justamente, están para eso, están para proteger al productor. Es muy difícil que nosotros desde el Ministerio, no solo que es difícil, sino que a veces es injusto, podamos estar cubriendo las expectativas que son de un trabajo a la intemperie y que es un riesgo de la actividad productiva que todo tiene. Así que estamos evaluando, estamos trabajando, pero esto confirma una vez más que las líneas de trabajo tienen que ser justamente por la previsión, tienen que ser por el aseguramiento, tienen que ser por tecnologías modernas que nos permitan cubrirnos cuando los temas del clima están presentes como en esta oportunidad.